Soy Yamilet Silva, la mamá de un niño de nueve años, académicamente le va muy bien en sus notas, me toca ser un poco estricta, yo diría que demasiado con los videojuegos porque quiere estar jugando, cualquier cosa es pretexto para estar jugando, terminé tarea puedo jugar, ya almorcé puedo jugar, por todo quiero jugar. Cuando llego del colegio me di ahora, cuando tengo dos salidas, me di ahora y ya se me ha puesto. Yo de eso poco nada entiendo, me parece muy divertido, he tratado de entender los juegos como para poder hablar en el mismo lenguaje, lo único que sé es que él pasa un mundo, otro mundo, otro mundo. No sé si es adicción, no sé, es una obsesión diría yo por esos juegos y como es un reto cada vez pasar un mundo y llegar a un mundo, entonces fulanito está en tal mundo, fulanito va en tal mundo, yo tengo que superarlo, salen juegos nuevos cada nada. Porque mi mamá siempre dice, primero son esas áreas. Ya iba a pasar este mundo, es que este mundo no había llegado, es que tú siempre me acabas, me apagas el juego cuando ya voy a pasar a otro mundo. De pronto la lógica desarrolla alguna parte, digo yo, del cerebro que los hace de pronto más hábiles, pero ellos son encasillados, ellos solos en su mundo, no interactúan, no comparten. Un intento ese y un playstation rolls y me han dado que me rompí espia al fin de año, que es muy bonito. El derecho a la guerra. ¿Y de qué se trata? De un hombre que mata muchas personas. Mariano, confundido. Mariano, confundido.